Retornamos con el Padre TV por Noticias 16. Recuerden que nos pueden ver a través de la página web del canal, seguimos en todas las redes sociales con el Padre TV y también la retransmisión por el canal 24 a las 4 de la tarde. Tengo entendido que es de lunes a jueves, ¿verdad Solange? De lunes a jueves la retransmisión a las 4 de la tarde del Padre TV por el canal hermano, canal 24 Santo Domingo TV. Bien, vamos a hablar rapidito de Miguel Cabrera. Miguel Cabrera, la superestrella de Venezuela, el tigre de Aragua que perteneció al conjunto de los tigres de Aragua precisamente en Venezuela. Ya ustedes saben que este es su último año, ya al hombre le quedan pocos partidos, se va a retirar, su último partido va a ser este domingo con el conjunto de Detroit, un hombre que ha dado 510 cuadrangulares, 12 juegos de estrellas. El hombre ganó la triple, el último en ganar la triple corona de bateo en el 2012 cuando batió 330 con 44 para la calle y 139 empujadas. Miguel Cabrera es uno de tres jugadores con al menos 3.000 hits, 500 cuadrangulares y 600 dobles. Los otros dos son Albert Pujols y Hank Aaron. No cabe dudas de que Miguel Cabrera es un Hall of Famer. Es su salón de la fama, cuando él se retire, ya cuando enganche los clavos, en cinco años ya va a ser exaltado, señores, van a votar por él. Y no me sorprende que a Miguel Cabrera le den más de un 90% de los votos porque ha sido un pelotero ejemplar dentro y fuera del terreno y no cabe dudas que Miguel Tejada es el jugador número uno, el más grande que ha parido el país de Venezuela. Todos los jugadores venezolanos hablan bien de él. Y no solamente los venezolanos, los latinos, los cubanos, los boricuas, los dominicanos hablan muy bien de lo que ha sido la trayectoria de Miguel Cabrera. Hay que recordar que Miguel Cabrera le conectó un cuadrangular a Roger Clemens. Oigan bien, a Roger Clemens frente a los Yankees en la Serie Mundial del 2003. Con apenas 20 años tenía a Miguel Cabrera cuando le conectó ese cuadrangular a Roger Clemens. Y eso fue como algo profético, algo que vislumbraba de lo que vendría de Miguel Cabrera, de la superestrella de la que se ha convertido. Dos MVPs, cinco bates de plata, cinco títulos de bateo. La verdad que el hombre fue un fenómeno con el bate. O es un fenómeno con el bate porque todavía le queda un partido más para Miguel Cabrera.